A.M.X, el alfarado La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza con duro No me canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza, danza con duro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza con duro No me canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza, danza con duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, ni no ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte el trilento, te convierte en pie La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, y salte con duro No me canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza, y salte con duro No me canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza, danza con duro No me canse ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza, mueve la cabeza, y salte con duro Vamos a danzar con duro Hoy, 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 se llama Morena, no lo irá, ven pa' danzar Kuduro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, ya no solo empieza, no es la cabeza Danza Kuduro, balanza que es más locura, por esta bella a mi lado, que va a ficar pelado Quiero ver ese futuro, balanza que es más locura, por esta bella a mi lado, que va a ficar pelado Oi, 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 oi É pa' quebrar, cultura o vamos dançar, cultura oi, 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 oi Seja morena o noira vivas dançar, cultura oi Oi, 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 oi Vem, nada por diva, se espera a sola, a meia guarda Danza tu duro, no te canses ahora, que tu todo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tu todo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro Gracias por ver el video